y i e así es amigos aquí andamos en santa ana river lake california un rato de pesca 1 overnight aquí están los chipilines que tienen frío los vamos a tapar y señores seguimos matando las continuamos pico está y allá no hay no más gana para sentir nomás o no a la lejosa hija de la a me paro carlito de sacarme el voladito de sacarme el voladito de la vuelta aquí está está lleno de caca el otro lado de cacaroto ahí ahi caja la cabrona viene de brava no pero hasta abajo tiene que meterlo ahí ahí sí ahí está ah pues le quedó ahí está no ahí está o sea que viene no hay que aquí lo tienen en la tienda aquí está ¡Bravo! ¡Mira qué tablosa! ¡Qué esperes! Nunca había visto la crape así de grasa. ¿Ojalá quité la bolita? Sí, ojalá quité. Sí, ojalá quité para... Sí, señor. Sigan durmiendo. Que mientras yo voy a seguir pescando. Sí, señor. Sí, señor. Sí. Ya. ¿Cómo lo siento? Es una chulada. Está grande. Esa colcha que tiene usted ahí, hermano. Que chulada. Chulada papá, mire. Chulada. Chulada. Chulada con las nenas del grupo Caña. Esta es la matadora de aquí en Saltana. Así es, señores. Continuamos. Yo se lo vi que la línea iba así. Colectiva. Bueno, amigos. Aquí estamos con el amigo de Pesca US 6503. Chef Pepino. Aquí estamos, señores. Chef Pepino. Aquí estamos con Cocolito. El Chef Cocolito. Aquí está ahorita haciendo tortas. Dice que va a hacer ahorita. Vamos a hacer tortas. Pero ahogadas papá. Vamos a hacer tortas. No, sin ahogar. Tortas decepcionadas vamos a hacer. Porque estamos de gran friazo, cabrón. Que está haciendo ahorita aquí, hermano. Los mocos ya se nos están congelando. Pero aquí estamos. Gracias, Calito, por haberme invitado. Y se le agradece de corazón. Porque ustedes me invitaron primero. Y felicidades por esa gran captura que tuvo. Ah, ahí va a salir, mi mero Dios. La captura del año. Inexplicable ahí cómo se pegó esa craffy. Y cómo. Bueno, no es inexplicable. Pero no sabíamos que había craffy aquí, la verdad. Así es. Vamos a River Lake, señor. Aquí estamos con todo. Aquí, saludos para todos los suscriptores del amigo Junior. De pesca con el Junior. Aquí andamos activados, señores. La pesca ha estado un poquito floja. Pero de todas maneras, este. Vamos a seguir comiendo. Vamos a seguir comiendo. Y que sea lo que pase. Lo que tenga que pasar. Así es, señor. Felicidades para Junior también. Que él ya, este. Tiene parece que como unas cuatro truchas. Y este. Yo no he tenido suerte. Pero igual forma, este. Me alegro por él. Y por los otros amigos que también, este. Verdad. Creo que. El parcero no ha pegado tampoco. No, todavía no. Pero así es la pesca, señores. Verdad. Hay que alegrarnos por los demás. Y esto se trata de convivir también. Aquí estamos pasándola bien. Con frío. Así. Pero aquí andamos. Ahí estamos, señores. Carlitos, gracias. Le agradece. Aquí estamos, señores. Haciendo unas tortas. Porque ya pegó el hambre. Así que, señores. Le vamos a dar con todo esto. Se vino. No se vino tanto. Como decir. La pesca. Que esto y que la otro. Sino que nos venimos a disfrutar. La verdad. Pasarla bien. Así que de eso se trata, señores. Y ya. Más adelantito les estaré poniendo. Cómo van a quedar. Las tortas salvadoreñas. Al estilo cocolito. Show. Y chef pepino. Así que. Ahí estamos, señores. Continúen. Sigan viendo. Yes, sir. Ni siquiera. No, ni siquiera. ¿Qué, mi amor? La estradita. La estradita. y eso luego vio sigue la mata dando está buena está buena ya se siente buena? si que chulada es una de las monstruos estas hablando de mi también? si 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 espera 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 no yo la llevo Mira, se soltó Mira, güey Así nomás, arrastradita Ya era tiempo, desgraciado Eso es todo, cabrón Tenía que caer, ya rato estaba chingando Y ya le va a ir Ya rato estaba chingando ¿Qué? ¿Eso es güeraera? Este es el, ¿cómo se llama? ¿Cuál? El, el blanco, ¿no? ¿Cuál blanco? El que usted me dio Pues sí No, PowerBit Ah, no me Power, este le puse Este Power Amarillo ¿De ese? Sí, de ese le puse No me acordaba, yo pensé que era del... Me sacaste un ojo, cabrón ¿Y se te fue? Sí, se fue Ah, qué desgraciado, maja ¿Qué pedrada la que me has pegado en los ojos? No, no, no Señores, aquí el compa Carlito ya se va Porque tiene un largo camino para casa Sí, son como dos horas más o menos Y gracias por haber venido Por estar aquí compartiendo La verdad que la pasamos bien Estoy un poquito cansado Pero, porque estuvimos desvelándonos, ¿verdad? Esperando el pique La verdad, yo no tuve, este, capturas Pero, sí hubieron varios piques Pero no, no las enganché Pero, de todas maneras Me alegro por lo que sí ¿Verdad? Así como el amigo aquí, Junior Así que bendiciones, viejo Para usted y su familia Gracias, gracias, viejo Hay que seguirle ahí Que les siga Ahí estamos Saludos ahí, con cuidado Y que Dios me lo bendiga en su camino Gracias Y estamos siempre ahí Y lo vamos a ver para la otra Ahí estamos A ver, ¿a dónde nos vamos la otra vez? Ah, pues, ahí estamos, carrito Se me cuida Bendiciones Te lo veo Mira cómo viene Eso es todo, papá Sigue la mata dando Espera Espera No 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 Espera 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 Señores Aquí estamos en Santa Ana Y terminando el día aquí también Con el compo Valley Angler Y el Junior Gracias también por acompañarnos un ratito Y estar conviviendo con nosotros, compa Se le agradece No, gracias a usted por invitarnos Y por las tortas No, ya sabe Ya sabe Que estamos siempre pendientes Y a ver cuándo nos vamos a echar la vuelta A les mostrar Simón Ya usted me avisa Y nos jalamos la greña Ya dijo, ya dijo Bueno, pues Se me cuida Que Dios me los bendiga Estamos juntos Felicidades por haberte ganado el derby, eh Bueno, pues Se me cuida Bendiciones Estamos juntos Bueno, amigos Como es todo Les pedimos la pesca el día de hoy Aquí con el amigo Dami Con el amigo colombiano Y el amigo Matadorchis Aquí está a capturas el día de hoy Y unas palabras ahí del amigo Amigos, muchas gracias por ver este video Aquí mi amigo Pesa con el Junior G203 Un día muy magnífico Aquí en Santa Ana River Lakes Gracias por siempre apoyar No olviden dejar su like Y sigan apoyando a mi amigo Porque estamos activados al 503 Ahí estamos señores Y ahí también las palabras del amigo Matadorchis Aquí estamos Matadorchis Usando nuestro producto Síganme en Instagram Aquí estamos con el Copa Junior 503 Ahí estamos señores Y David La palabra Gracias Regresa la pesca Y regresa Y ahí están los resultados Así que señores Con esto despedimos el video El día de hoy Desde Santa Ana River Lake California Nos miramos a la próxima Bendiciones señores 503 503 503 Ya 503